El estrecho vínculo de Fidel Castro con los trabajadores del sector productivo campesino en Cuba hizo del líder revolucionario un conocedor como pocos de las interioridades de la ganadería que precisaba el país. Su set de conocimientos e investigaciones en temas agropecuarios, avalados por un quehacer constante en busca del mejoramiento genético de los animales destinado a la producción de carne y leche en la isla, favorecieron el nacimiento y desarrollo de la actividad pecuaria que tuvo su época de esplendor en la década del 70 del pasado siglo. Fidel demostró que se podía producir un millón de litros de leche diario, 323 millones de litros de leche en un año. Es decir, había producción abundante de leche y sus derivados, yogur, queso crema, mantequilla. ¿Qué fue lo primero que trabajó Fidel? La genética. La genética que se parecía a aquellos tiempos donde él fundó la ganadería. Había campos socialistas, había ayuda mutua entre los países y entonces era un holsting fino que promediaban 100.000 vacas, daban unos 10.000 litros diarios que completaban el millón de leche. La compleja realidad que vive hoy el sector ganadero cubano, golpeado por el bloqueo y la carencia de insumos y recursos financieros nacionales y extranjeros, hacen de la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación un instrumento indispensable para la producción pecuaria, como lo definió Fidel. Estamos hablando de la necesidad, de con todo un grupo de ideas, de con todo un grupo de experiencias, porque no es partir de cero. Hay un conocimiento, hay un fundamento, hay experiencias que ustedes han explicado aquí que dan resultados incluso en medio de situaciones complejas. Y aquí en la ganadería tenemos en particular un legado tremendo del pensamiento científico del comandante EFE, que en los primeros años de la revolución le dedicó mucho tiempo a la ganadería y casi que diseñó la ganadería que necesitaba este país. A ser más eficientes los procesos ganaderos, sembrar cada palmo de tierra en función de una dieta animal libre de importaciones y basada en consumos de pastos, forrajes y plantas proteicas, devienen entonces premisas para lograr la ganadería próspera y resiliente que pensó y soñó Fidel. Yo creo que sí, que se puede lograr esa ganadería próspera y resiliente que soñó Fidel, pero eso hay que soportarlo en el concepto de soberanía alimentaria. Concretar las ideas de Fidel desde el contexto actual de la ganadería tropical cubana no es una quimera, es solo una guía para transformar la realidad de un sector que debe ceñirse las buenas prácticas en busca de resultados por añejas o contemporáneas que éstas sean. Carlos Manuel Gallardo, Cubavisión Internacional.